El negro va corriendo por la playa, va sintiendo el dulce frío del mar, arrastrando en su ser la piel morena, que el propio solcario cañejará. Va bajando, deja atrás ya su papela, tristeza que refleja su cantar. Piensa en el vaipen de las palmeras, y a la noche y madrugada que le esperan, que con callaza compondrás, que con callazanero compondrás. Compañero de la lluvia y del viento, que acompañan su primer batucar. Todo mundo de pobreza y alegría, de saudade y de poesía y carnaval. Tiene hambre y solo hay samba, va llorando, va llorando su lamento en un violón. Piensa en el vaipen de las palmeras, y a la noche y madrugada que le esperan, que con callaza compondrás, que con callazanero compondrás, que con callazanero compondrás. Vaya sí. Vaya sí. Vaya sí. Vaya sí. Vaya sí. Parla. evante. Gracias por ver el video